Estaba una vez un burro y un león ahí en la selva, sin nada que hacer, un domingo, no había internet, no había Netflix, no había nada, antes estaban todos aburridos, entonces el burro le dijo, burro entonces que, vamos a apostar una carrerita y hace palo de mango, el que primero llegue le da por el asterisco al otro, ah como así, si, yo me voy por esta cueva y usted se va por aquí por el potrero, listo, le parece, ah pero yo a usted le gano, nah pues apostemos, que le hace ellos, y se fueron, y arranca el burro por la cueva y el león por el pasto, pero el león arrancó suave, cuando era un burro arrancó suavecito, y cuando llegó ahí al palo de mango, ya estaba ahí el burro esperándolo con la palanca, y el león, uy no, pero ese burro como me llevó a mí tan rápido, como me llegó tan rápido acá, y bueno le tocó ponerse ahí puestín, y el burro lleve y lleve y lleve, le sacó los ojos a ese pobre león, tuvo que buscar los falda abajo y el burro ayudándole, bueno cuando el burro ya terminó, el burro le dijo, entonces que león, no se anima para la revancha, eso se sabe, y se fueron otra vez para abajo, y ahí si arranca, saca ese león las garras, hijo de pucha, y ahora si le voy a ganar, a la una, a las dos, y a las tres, y arranca el burro por el túnel, y ese león atuda como a 380 kilómetros por hora loma arriba, cuando ese león llega arriba al palo de mango, ya estaba el burro allá, pum, armado hasta los dientes, cuando el león, eh, estos, este burro, este burro era que cogió un carrito, un tacio, y digo, qué hombre, este burro llegó muy ligero, y bueno, y otra vez le tocó ponerse ahí al burro, y el burro, pum, plan, 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 le botó los ojos, le botó tres cordales, le quebró dos dientes, mejor dicho, lo dejó como sacadura de muela, y entonces el león ya estaba ahí todo tembloroso, temblándole las paticas, entonces el burro le dijo, entonces qué, otra carrerita o qué, y le dice el león, sí, sí, hágale que yo también tengo derecho a disfrutar, vamos por la otra carrerita, cuando le dice un mono que estaba ahí en el palo de mango, hey, león, usted que es bobo, hombre, se va a hacer matar ahí, hermano, no es que son dos burros, abajo hay uno, y cuando usted sale corriendo, ese burro se queda ahí a escondido, y aquí arriba lo está esperando el otro, le están haciendo trampa, y usted bien metiche, no, yo sé que son dos burros, déjeme, tío, hermano, He 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 he.